Este video está hecho con intención de hacer un tutorial de cómo pasar el juego sin recibir ningún daño. Todas las estrategias fueron hechas para pasarlo con éxito y eficiencia. Por favor, escucha atentamente los comentarios antes de intentar cualquiera de las estrategias por tu cuenta. Hola a todos, este es un run sin guardar y sin recibir ningún daño de... El escenario es Leon A, en la dificultad difícil, en la versión de PC y versión japonesa. Un incidente bizarro ocurrió en los extranjeros de un suburb americano llamado Raccoon City. Después fue revelado que el desastre terrible ha sido causado por el virus T, un toxin mutagénico creado por la empresa Unbrella Internacional. Para usar en experimentos de experimentos de bioweaponés. La Raccoon City Police Departments Special Stars Unit inmediatamente comenzó la investigación. El caso estaba aparentemente cerrado, gracias a los esfuerzos de S.T.A.R.S. members Chris Redfield y Jill Valentine. Pero las experimentos de Umbrella Corporation fueron tan fáciles. acarим los recursos de S.T.A.R.S. y árxol El trazido la Este espacio y una размlajería liberante. ¿Qué tenemos aquí? ¡Eso es un maniaco! ¿Por qué me coge? ¡Eso es un maniaco! ¿Qué podría haber hecho esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué son estas cosas? ¡Eso es un maniaco! ¡Eso es un maniaco! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Esperate, no te asensiones! ¡Eso! ¡No podemos escapar de acá! Enche a la ciudad de la policía, será mucho más segura. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Bacala! Ok. ¿Qué pasa? Me llegué a la ciudad y todo el lugar se quedó malo. ¡Rate! La radio está fuera. Tú eres un periódico, ¿verdad? Sí, primer día en el trabajo. ¡Mucho, ¿verdad? Mi nombre es Leon Kennedy. ¡Mucho conocerte! ¡Muy es Claire, Claire Redfield! ¡Me he llegado a encontrar a mi hermano, Chris! ¡Hey! ¿Puedes abrir la caja de la roca? ¡Claro! ¡Hay una arma dentro! ¡Mucho llevarla conmigo! ¡No! ¡Mucho! 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 ¿Estás bien? Aún en un pie. ¡Esta miniatra va a golpear! ¡Suscríbete! ¡Claire! ¡Leon! ¡Estoy bien! ¡Mira a la estación! ¡Te encuentro ahí! ¡Ok! Bueno, empecemos. La dificultad difícil en Resident Evil 2 Classic es exclusiva de la versión de PC y Dreamcast. En Dreamcast se llama Nightmare, pero es básicamente lo mismo. Heart y Nightmare es lo mismo. Es simplemente que le han cambiado el nombre en el Dreamcast. ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Puede tu fuego! ¡Soy un humano! ¡Pero desculpe por eso! Pensaba que eres uno de ellos. ¿Qué pasa en esta ciudad? ¡Puede! ¡Puede! ¡No tengo una idea! A la vez que noticé que algo estaba mal, la ciudad toda fue infestada con zombies. En la tienda de Kendo es muy importante que alcen toda la munición de pistola. Primero esta que está en la derecha y luego la que está en la izquierda. Porque al alzar el de la izquierda los zombies van a entrar. Y si primero alzan esa al estar agarrándolos a la derecha es posible que los zombies estén muy cerca de ustedes y los muerden. Y luego simplemente salir. En la versión de PC también nativamente pueden saltar las animaciones de las puertas simplemente apretando el botón de confirmación. No es un mod ni nada parecido. En la dificultad difícil está habilitado la chance de crítico. Así que muchas veces van a decapitar a zombies con la pistola. Algo que utilizo mucho en Resident Evil 2 Classic y en el 3 también es el Quick Shot. Que es básicamente disparar muy rápido, cancelar el recoil del arma. Es un poco complicado explicarlo simplemente con palabras así que voy a dejar un video en la descripción. Mostrando todos los inputs que hago para hacer el Quick Shot de manera efectiva. En Resident Evil 2 Classic. Ahí estoy esperando que el zombie se acerque a mí porque está muy lejos y no lo puedo disparar en el piso. Entonces voy a esperar a que se acerque a mí y voy a continuar disparando. Como pueden ver también los zombies en dificultad difícil son muy tanques. Les va a tomar como 15 balas a matar cada zombie. Algo por el estilo. Pero una vez que maten a estos dos zombies pueden acercarse al van. Y van a tigrear un zombie que va a salir por la reja. Y luego pueden ir con este zombie. Ya que si no matan a los dos primeros zombies van a tener que lidiar con tres en este lugar. Y es posible que alguno se les acerque por lo que son muy tanques. A este zombie no es necesario matarlo. Simplemente háganlo caer al piso. Si se cae de pecho tienen que tener en cuenta algo muy importante. Que los zombies cuando caen de pecho pueden agarrarles los pies. Entonces tienen que pasar por su lado. Porque si pasan de frente los va a agarrar. Aquí simplemente suben al basurero y bajan, giran y empiezan a correr. Aquí hay dos RNGs. El zombie puede estar como... El tercer zombie puede estar de frente. Si está de frente simplemente corren directamente a la puerta. Porque uno está activado para agarrar. Pero si está de costado tienen que esperar a que se acerque hacia la pared izquierda. Aquí hay dos zombies. Hay uno en el piso. Primero acercan un poco y empiezan a disparar al zombie del piso. Si muere, que es ese sonido particular que hace cuando está muerto. Pueden retroceder, tomar las balas y empezar a disparar al zombie que está al frente. Y una vez que lo escuchen caer, se acercan con cuidado al cambio de cámara. Porque puede que esté de pecho, como pueden ver. Y pasan por su lado para que no les agarre. La zombie mujer del piso es súper tanque. Muchas veces no va a morir tan rápido como en esta ocasión. En caso de que se acerquen muchos de ustedes, reseten el bus. Salgan y vuelvan a entrar. Obviamente al resetear un cuarto, como en todos los Resident Evil Classic. Los videos de los zombies, de todos los enemigos, se resetean. Pero como ese bus tiene un lugar muy pequeño. No pueden hacer nada más que resetearlo. Es lo mejor que pueden hacer. Oh, man. Who, who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been cancelled. What happened? About two months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Starz members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Uh, uh... Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here. Take this keycard. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. La primera sección del RPD con Leon es un poco más complicada que con Claire. Y recuerden que les dije que Claire es menos complicada que Leon, pero Leon en el RPD la primera parte es más complicada. Pero el simple hecho de que los leakers no van a despaunear con Leon. Después de que apaguen el fuego del helicóptero. Así que eso lo hace un poco más complicado. Pero gracias a Dios, Leon tiene armas muy OP como la escopeta y la Magnum. La escopeta, en mi opinión, es la arma más rota en este juego. Ah, no. Perdón. Esto es Leon. Ah, aquí no tienen leakers en el segundo piso. Me estoy confundiendo con Leon. Pero perdón. En fin. En Leon hay el pasillo de leaker. Toma las barras de pistola. Triggerean el catsin del leaker. Oh, boy. Una vez que termina el video, apretan dipada hacia arriba y a la izquierda. Se acercan a las ventanas y empiezan a correr recto. El leaker siempre va a lenguetear y siempre va a fallar si se mueven de esa manera. Es 100% consistente. Como Leon tiene el encendedor, podemos entrar al cuarto de operaciones al principio del juego. Y tampoco es necesario tomarla. Ay, perdón. Entrar al... No, me estoy confundiendo. Activan aquí la chimenea y tienen la primera gema del juego. Tal vez se esté notando que estoy alzando toda la munición de pistola y es porque... Leon, a diferencia de Claire, tiene una mejora para la pistola, para la Matilda, que la vuelve un arma totalmente rota también. Que la van a mover más adelante. Incluso voy a matar bosses con esa arma. Porque en dificultad difícil, las diferencias son las siguientes. Pero antes, el dodge. Dipa de arriba, izquierda. Una vez que llegan al cambio de cámara, siguen apretando izquierda. No antes. De esa manera, siempre van a esquivar a los zombies. Suben al segundo piso. No hay nada peligroso. Hasta la oficina Stars. Hay unos cuantos zombies. Pero primero el puzzle. Pero bueno, como les decía, las diferencias entre dificultad difícil con normal en Resident Evil 2 Classic son que... En dificultad difícil, los enemigos son mucho más duros. No estoy seguro si tienen más vida. Pero sí son más duros. Porque los... Recuerden que las cantidades de vida en los clásicos son... No están totalmente definidos. A excepción de los bosses. De los bosses sí están totalmente definidos. Aquí entran a la oficina Stars. Siempre apegados a la pared. Para que esos zombies no les agarren. Munición de pistola en el escritorio de Chris. Oh, perdón. Creo que ese no es el escritorio de Chris. Este es el escritorio de Chris. Creo que ese otro es de Brat. El medallón de Unicordial. León. León. En el casillero está la escopeta. El primer arma principal de Leon. Y al salir de la oficina tienen que girar a la izquierda y correr apegados. Si no, el zombie que está ahí al frente los va a agarrar inmediatamente. Acaban de preguntarme en el chat qué es un leaker. Y bueno, un leaker es una mutación del virus T en un zombie que lo transforma en eso. Son armas biológicas. Tal vez jugaron recién a Evil en un remake. Ahí están los Crimson Heads. Después de los Crimson Heads vienen una evolución más. Y luego de esa evolución vienen los leakers. En teoría son humanos o eran humanos antes. Pero bueno, en el primer piso tienen que esperar a que ese zombie se acerque un poco hacia las escaleras. Y corren apegados hacia la pared. Aquí las manos de que salen por las ventanas tapeadas. Les pueden agarrar, pero no cuenta como daño. Porque no les pueden morder los zombies. Solo les pueden agarrar. Sería chistoso que les puedan arañar. Pero tampoco pueden. No cuenta como daño. Aquí corren recto y en el cambio de cámara empiezan a pegarse a la pared. De esa manera el leaker o va a saltar, como lo dice en esta ocasión, o va a empezar a correr. Pero si empiezan a pegarse antes del cambio de cámara a la pared, es posible que el leaker les ataque instantáneamente. Así que es muy importante que primero corran recto y luego se peguen a la pared. La primera llave de la comisaría. Y ahora es backtracking. Aquí si entran corriendo, resisten el cuarto. Porque apenas corran en este pasillo, el leaker va a bajar al piso. Y es lo que quieren evitar. Es por eso que empiezan a caminar para que el leaker siga en el techo. Y simplemente van directamente hacia la puerta y la abren. Pero si han corrido, apenas han entrado al pasillo, resistenlo. En Lyon A aquí hay munición de pistola y también está la manivela. En Lyon B, si no me equivoco, este lugar no lo visitamos para nada porque no es necesario. Sí, en Lyon B no se necesita este lugar, solo en Lyon A. Salen y pueden salir corriendo directamente, girando hacia la izquierda o la derecha. Como el leaker está en el techo, tienen que primero bajar y luego darse la vuelta y recién podría atacarlos. Así que son dos animaciones que tendría que terminar, pero para hasta eso ustedes ya estarán en la puerta. No, es ningún peligro. El dodge es básicamente el mismo que al principio para esos zombies. Tal vez se preguntan por qué no los mato. Es más que todo por la munición. En la dificultad difícil hay menos munición que en dificultad normal. Así que les va a faltar fácilmente si se ponen a matar a esos zombies. Aquí lo mismo, giran, se pegan hacia la pared. No entran a la oficina stars, pero tienen que matar a este zombie al tercero. Se acercan al cielo, se equipan a la escopeta, apuntan hacia arriba y lo matan. Siempre van a decapitar a los zombies y apuntan hacia arriba, no importa la dificultad en la que estén jugando. Aquí ignoran a los zombies. Simplemente pasan por su lado o tienen que levantarse antes de que puedan agarrarlos. Voy a aprovechar y hacer el puzzle de la librería. La caída no cuenta como daño, por cierto. Activan el switch y tienen que mover el primer y el segundo librero de la izquierda hacia la derecha. Es lo único que deben hacer. Salen al pasillo. Aquí hay tres zombies, pero en la dificultad japonesa no son un peligro. Pueden matar a este zombie por el simple hecho de que tienen que volver a la escalera y ese zombie podría estar muy cerca de la escalera. Pero los otros dos no es necesario. Pero incluso si no matan al zombie que acabo de matar es muy seguro hacer toda la ruta. Van a la caja de inventario y guardan las dos gemas. Ah, no, perdón. Guardan la manivela y el cuchillo. Alzan la llave pequeña y es hora de hacer backtracking hacia la librería nuevamente. Para alzar la mejora de la Matilda. Aquí tendrían que esquivar al zombie que acabo de matar, pero como les dije es... Es súper consistente, así que no se preocupen. Si es que no lo matan. En la versión norteamericana es más complicado esquivar a esos zombies porque hay cuatro zombies en vez de tres. Y uno está al medio de un pasillo, así que es prácticamente obligatorio matarlo. Aunque no he sido capaz de encontrar la versión norteamericana en la versión de PC ni en la de Dreamcast. No sé cómo será en dificultad difícil. O Nightmare. En mi run de Resident Evil 2 Classic, normal, sí la jugué en la versión norteamericana. Y es por eso que sé las pequeñas diferencias que existen. Que no son diferencias muy abismales. Simplemente, en mi opinión, es como que jugar la versión norteamericana es más tedioso que jugar la japonesa. No es más difícil. Aquí me acerco caminando y empiezo a apretar el botón del DIPA de hacia arriba varias veces. Y estoy spameando el botón de confirmar para poder examinar el cuerpo lo más antes posible. Hago eso para no agarrar el agro de los cuervos mientras estoy alzando las balas. Y poder alzar las balas de la manera más segura. Y luego recién empezar a correr para evitar que los cuervos puedan atacarme. A la zona de mi mujer simplemente la esperan. Pueden usar la pistola o la escopeta. Yo voy a usar la pistola. Voy a gastar las tres balas. Y en Resident Evil 2 Classic, cuando combinan una mejora con la pistola, tienen balas gratis. Así que es lo mejor que pueden hacer. Como pueden ver, la Matilda con la mejora dispara tres balas muy rápido. Y si hacen quick shots, es como que pueden disparar nueve balas en un segundo y medio. Es muy, muy, muy OP esa arma. Es prácticamente tener una metralleta. Haciendo quick shots con la Matilda mejorada. Balas de pistola, la manivela en el piso. Y pueden salir. Solo los dos zombies que maté eran los únicos que son peligrosos y son complicados de ser dodge. Para este zombie simplemente se apegan hacia la reja. Siempre lo van a evitar. ¡Suscríbete al canal! Una vez que apagan el fuego, simplemente apéganse a la pared de las ventanas y luego pueden pasar por el medio. Lo que quieren evitar con los cuervos es trancarse con sus cuerpos. Porque si se hacen bodyblock con los cuerpos, con el hitbox del cuervo, es muy probable que luego les ataquen. Como pueden ver con Leon, aquí los zombies no despaunean. Con Claire sí despaunean una vez que apagan el fuego del helicóptero. Y pasa lo mismo en el escenario B. Pero en el escenario B hay leakers, no hay zombies. En dificultad normales dan 7, en dificultad difíciles dan 5. La llave de diamante, la segunda gema y el segundo plaque de ajedrez. Antes de continuar una visita a la caja de inventario, dejan la manivela circular. Que va a ser necesaria más adelante en el juego, pero por lo menos los siguientes 20 minutos, ¿no? Aquí simplemente bajar al primer piso y... Volver por el pasillo del leaker. Recuerden que tienen que caminar en el pasillo del leaker para no jalar su agro. Y que continúe en el techo o no esté en el piso. Una vez que lleguen a este punto pueden empezar a correr. No es necesario continuar caminando. Los zombies que... Estaban mostrando sus manitas por las ventanas ya no estaban tampoco. Y que dice, giran a la derecha, esperan a que la zombie mujer se acerque hacia la izquierda y van directamente a la puerta. De esa manera siempre la van a esquivar. Siempre tengan su escopeta recargada antes de entrar a este lugar. Esperan a este lugar, empiezan a apuntar un poco hacia la derecha e izquierda para matar a los dos zombies. El que está viniendo por la izquierda y el que está viniendo por la derecha. Y luego matan a los últimos dos del frente. Hay cuatro zombies. Hay uno quinto al fondo, a la izquierda, pero no es necesario ir a ese lugar, así que... Es por eso que lo ignoro. También hay munición de escopeta en uno de los casilleros, como pudieron ver. Munición de pistola. Y Marvin. Para Marvin podrían estar con la escopeta, apuntarse arriba y decapitarlo. Pero prefiero hacerlo de la forma más segura, retroceder, tomar distancia con él y esperarlo. Y luego decapitarlo con la escopeta. Porque en una muy rara ocasión es posible que Marvin los ataque inmediatamente o los agarre inmediatamente antes de que puedan apuntarse arriba y dispararle. Si matan a Marvin en el escenario A, no va a estar en el escenario B para Claire. Este pasillo simplemente se pegan hacia ese estante de libros y empiezan a apuntarse arriba y esperan a que los zombies se acerquen a ustedes. Algunos zombies hacen turbo, van más rápido que los demás. Siempre y cuando mantengan la mira hacia arriba no deberían ser ningún problema. Lo peor que les podría pasar es que dos zombies se estén acercando y solo puedan decapitar a uno y el otro los agarre instantáneamente luego de que lo hayan matado al primero. Pero eso casi nunca pasó. Aquí se pegan hacia la derecha y empiezan a apuntarse arriba un poco a la izquierda para matar a los dos zombies. Hay uno tercero que está en el cambio de cámara. Así que lo mejor es esperar a que él venga a no ir a ustedes hacia él y matarlo. Pero el cuarto zombie está en la oficina donde está la caja fuerte. Y la combinación de la caja fuerte es 2-2-3-6. Munición de escopeta para Leon. Hay granadas ácidas para Claire. El mapa no es necesario tomarlo. Aquí hay más munición de pistola. Casi todos los cuerpos que están muertos, o sea que ya están muertos sin que ustedes los hayan matado, tienen munición de pistola. Casi todos, no todos. Aquí hay munición de escopeta para Leon. Para Claire hay ácidas también, si no me equivoco. En Claire A. No, en B. Aquí hay perros. Como es la versión japonesa, solo hay dos. Así que es muy consistente esquivarlos de esta manera, simplemente pegándose hacia esa pared. En la versión norteamericana es un poco más difícil porque hay tres. Muchas veces el tercero los va a morder mientras esquivan al segundo. Las posiciones de escopeta para ver las formas. Déjame saber como es. ¿Claro, cuando veé la uniformación, pensaba que eres un otro zombie. ¿Quién eres? Ada Wong. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy buscando algún chico llamado Ben. Él es uno de esos tipos de reporter, siempre buscando un scoop. He oído que estaba en el bloqueo de la cárcel, solo que hay un auto wreckado barrando la entrada. He estado tratando de encontrar otro camino dentro. Si trabajamos juntos, podemos mover esto. Dime una mano aquí, ¿no? Cue el Mundo de la Mundo de la Ciencia. ¡Suscríbete al chico en la cárcel. 好的 ¡Otos, espera, no! ¡Otos, espera! ¡Ada, espera! 234 balas de pistola Let me guess You must be Ben, right? Get up, now What do you want? I'm trying to sleep here Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something About what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend His name's John He was working for a branch office of Umbrella Based in Chicago But he suddenly disappeared six months ago I heard a rumor that he's here in the city I don't know anything And even if I did Why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer But I'm not about to leave this cell Those zombies aren't the only things crawling around out there What was that? Like I said I'm not leaving this cell Get out of here before you lead it right to me Hey, I'm not going anywhere I'm the only cop left alive in this building What? Look, if you want to live Then you're going to have to leave with me But Do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building Inside the kennel is a manhole Go through and it'll lead you to the sewer entrance But It won't be easy All right I'm going In Who the Hickory Bueno, volviendo El abridor de manhole Manhole opener Viene la primera sección con las arañas Hay perros en este lugar Pero no se preocupen Están enjaulados Van a estar libres en el escenario B Así que no es necesario preocuparse en Leon A Solo en Claire B Y en Leon B, obviamente Una vez que bajan las escaleras Corren recto Se paran en esta pared Se equipan la pistola Empiezan a apuntar Si la araña empieza a subir Empiezan a apuntar hacia arriba Generalmente siempre van a morir de 12 balas Tal vez 9 Y cuando la segunda se empieza a acercar En realidad les recomiendo que es en la escopeta No la pistola Porque es posible que las arañas lance ácido Ahí se empezó a acercar muy rápido Porque generalmente tardan a acercarse a la segunda Es por eso que improvisé Y empecé a usar la pistola en vez de la escopeta Pero Siempre que vean que está muy cerca Es en la escopeta No lo hacen en la pistola Es muy risco usar la pistola con la segunda Por el ácido Que liberarse de los dos Plugs de ajedrez Para tener espacio Y no tener que estar llevándolos Todo el tiempo Y luego salir para Continuar con el juego Ada I don't think I've introduced myself yet My name's Leon I'm with the RPD It's a dead end La primera sección de Ada Son perros en En Leon A Con Ada En la primera sección Así que es Relativamente simple lidiar con ellos En Leon B es Un dolor de huevo esta sección Porque son zombies en vez de perros Y eso lo van a ver en el video de Leon B Porque el primer zombie es Depende desde la RNG Para ser honesto Pero bueno Los perros siempre Tienen que esperar a que se levanten completamente Porque es cuando su hitbox está activado Cuando están en el piso Y están en la animación de levantarse Su hitbox permanece en el suelo Así que tendrían que apuntar hacia abajo Si quieren dispararle Como pueden ver Lo pueden Permestunear Pero si quieren hacerlo seguro Y no acercarse a ellos Simplemente esperan a que se levante Y disparan Esperan a que se levante Y disparan Voy al lugar En el que empieza Sherry En Clara Porque aquí hay Munición de escopeta Para Leon Que Ada le va a lanzar Una vez que termine En la sección de Ada Pero ya no hay nada más De que preocuparse Esos serán los únicos enemigos Ahora es simplemente Hacer el pequeño puzzle De las cajas Y Alzar la llave de trébol Y volver con Leon De las cajas De las cajas De las cajas De las cajas El trébol Y la munición de escopeta Y ahora es tiempo De hacer backtracking A la comisaría nuevamente En el parqueo Han spawneado perros No es necesario matarlos Ya que la forma De esquivarlos Es 100% consistente Y la van a ver En un momento Lo único que deben hacer Es correr recto No se muevan A la izquierda Ni a la derecha Ah no No hay perros En Leon A Es Leon B Perdón Pero bueno Cuando hay perros Solo con el recto Aquí hay un leaker Así que Lo he arruinado Voy a resetear el cuarto Si entran corriendo Como yo lo hice Reseteen el cuarto Y entren caminando Porque hay un leaker Al medio del pasillo Ahora Hay una estrategia O bueno En realidad es Una forma de Jugar con los leakers A El semáforo Que lo van a ver Después No Aquí simplemente Van caminando Hacia El cuarto de autopsia Activan la Perdón No usan la llave Para que la llave La puedan descartar Más adelante en el juego Y entran a este cuarto Para resetear El posicionamiento Del leaker Ahora Esto es lo que deben hacer Para obligar al leaker A que esté en esa posición Como están viendo ahora Que está medio Agachado Tienen que apretar El botón de D para hacia arriba Y el botón de correr Una vez Hasta que esté en esa animación Cuando hace esa animación No se muevan Para nada Porque ahí los está sintiendo Y si hacen cualquier movimiento Va a ir a sus tiendas Así que es manipularle eso Una vez que empiece a bajar Volvan a hacer lo mismo Hasta que vuelva a hacer eso Y cuando ya estén cerca de él Lo que deben hacer es Cuando esté bajando De esa animación De estar medio encorvado Empiezan a correr Porque cuando está terminando Esa animación Él no puede atacar inmediatamente Así que pueden pasar por su lado Sin ningún peligro Es una manipulación De la animación Del leaker Pero tengan cuidado De no hacer nada Cuando estén En esa animación Encorvado El punto exacto En el que tienen que empezar A correr Es cuando está terminando Esa animación Y está bajando al piso Nuevamente Aquí hay cartuches De escopeta Y la magnum Para no lidiar con el zombie Que está en el piso Simplemente pasen Por el otro pasillo Porque matamos a todos los zombies Así que No es necesario Pasar por el zombie Del piso En el escenario B Si es necesario Aquí hay tres zombies Empiezan a disparar Apenas entran al pasillo El segundo zombie Está a la vuelta De la esquina Simplemente jalan Agro del zombie Y retroceden Y empiezan a disparar Desde este punto Con la Matilda Mejorada El chance de crítico Incrementa bastante Sin la mejora Así que No se sorprendan Si empiezan a decapitar Muchos zombies Con esta arma Y ahí estoy usando El low twain Para ver si el zombie Tal vez está en el cambio De cámara Pero siguen a la vuelta De la esquina Así que Simplemente me voy a hacer Acercar a ellos Voy a hacer que vengan Hacia mí Y tomar distancia Y empezar a disparar En el peor de los casos Si un zombie se acerca mucho Equipense la escopeta Y decapitan La escopeta No corran ningún riesgo Pero como pueden ver Decapitan todos los zombies El chance de crítico Es ridículamente alto Con la mejora de la Matilda Con Leon No hay un leaker En este cuarto En clara Si hay un leaker Así que pueden correr Y hacer el paso Encienden la La llama La llama del amor Perdón La llama Es el número 12 13 11 La solución del paso No se olviden que deben ir a este A este cuarto A este cuarto también No lo visité yo Porque primero Usé la llave En los escenarios El leaker Siempre va a entrar Por la ventana Una vez que tomen El ítem Del estante Para no trancarse Con su cuerpo Que es lo peor Que les puede pasar Simplemente deben Apegarse A la La mesa Mientras están saliendo Y ahora es volver Al salón principal De la comisaría Pero si no me equivoco Creo que aquí lo he arruinado Y no estoy con la manivela Que necesito Para el cuarto De la campana Pero en fin Suben la escalera Hay un leaker No se muevan No hagan nada Simplemente Equipense la magnum Apunten hacia abajo Y disparen Si se mueven O hacen algo Antes de apuntar Y disparar El leaker Se va a dar la vuelta Y los va a atacar Gracias A Dios Leon siempre va a One shotear Los leakers Con la magnum Con Claire Es más complicado Porque con Claire En dificultad normal Si one shoteas Leakers Con las granadas ácidas Pero en dificultad Difícil no Es por eso Que con Claire No mato a los leakers Y uso la manipulación De la animación Para pasar por su lado Pero si Creo que me olvidé La manivela Así que voy a tener Que volver al primer piso Alzar la manivela Y volver a este lugar Con Leon No es muy grave Que hayan cometido ese error Ya que han matado al leaker Con Claire Si sería Más complicado Porque tendrían que esquivar Tanto al leaker Que hay en este pasillo Que con Claire hay Y al leaker Que acabo de matar Con Leon No es muy grave No es muy grave Que ha mayoría Por su lado Que se enfude Que se enfude No es muy grave Esta Battlefield Qu ложa Para as justices Una hot Sube Que se enfude Deibola ¡Suscríbete al canal! 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 El G-adulto generalmente en la pelea del boss solo le va a dar tiempo para botar dos veces bebés y bota tres bebés. Cada vez que hace la animación, que pareciera que está vomitando. Pero si la pelea dura más tiempo, obviamente va a botar más, pero en general no debería durar más tiempo por la razón en la que ya le han bajado casi toda su vida. Pero en caso de que dure más tiempo, porque no le están disparando o se están alejando más de él, sí podría botar más bebés. Lo más importante es que siempre maten a los bebés antes de que maten al boss. Aunque suena algo retorcido lo que he dicho ahorita, pero ustedes me entienden, es un juego. No lo tomen tan personal. En este lugar hay munición para la magnum y cartuchos de escopeta. Antes de que los puedan alzar tienen que prender las velas. En dificultad normal, previsitar este lugar no es necesario, ya que hay más munición. En dificultad difícil sí es, por lo que... porque la munición es más escasa y cero más. Aquí dejen la... Podrían dejar la magnum si quisieran. Pero es importante que alcen la manivela circular. La magnum va a ser útil más adelante en el juego, no por ahora. Ahora necesitan la escopeta y la pistola. La magnum va a ser útil más adelante en el juego, no por ahora. ¿Hada? No hay nada peligroso. Hay cucarachas en el conducto de ventilación por el que van a pasar ahora. Pero las cucarachas no cuentan como daño si les agarran. Pero si les agarran 5, si no me equivoco, los pueden matar instantáneamente. Pero si les agarra 1 o 2, lo que tienen que hacer es apretar dipada hacia arriba y hacia abajo para sacudirse. Y que las cucarachas salgan de su cuerpo y no les continúen agarrando. No te mueves. Tú eres el que fue con ese coche, si no me equivocas. Identificate. Ada. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you've finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry. But I won't just hand over my life's work. Doctor, you might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in one minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there. Shoot. Eat this, you freak. I'm stopping it. What is this thing? Hurry. What is this thing? Fire. Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Y... Bitch slap. Too bad. Pero bueno, la única razón por la que me desequipé la pistola antes del video es porque... Es solo por tiempo, porque si no se la desequipa nada va a ir al piso y va a alzar la pistola. Es como que les ahorra unos 6 segundos. Pero no es porque... Cuente como daño si a Ned les dispara en el brazo. En el video. ¿Ada? Volviendo con Leon. Bajan. Giran a la izquierda. Suben donde están los soldados de Hank muertos. Son los soldados de Hank. No es Hank. Hank es un dios. No puede morir. Y aquí hay un medallón de plata y munición de escopeta. Y luego corren apegados hacia esta pared porque hay una araña al final de este conducto. La razón por la que deben ir apegados es para que la araña no pueda atacarlos. Y la araña que está en el techo no es un peligro siempre y cuando sigan corriendo. Aquí vayan corriendo directamente hacia esta entrada. Lo peor que les puede pasar aquí es que la araña esté en la entrada y les lance ácido mientras están subiendo la... La pequeña cornisa. Usan la manivela circular para bajar el puente y luego al otro lado tienen que volver a usar la manivela circular para volver a subir el puente. También hay cartuchos de escopeta al lado de la máquina de escribir. Usan la manivela. En el video Leon siempre se va a dar la vuelta Así que termina el video, empiezan a correr recto Y van exactamente hacia este botón rojo Activan, van a botar el turril de combustible Y simplemente esperan a que el cocodrilo se acerque y lo ponga en su boca Una vez que lo haga, esperan un poco, apuntan y disparan No disparen inmediatamente cuando esté con el combustible en su boca Porque tiene como I-Frames Así que siempre deben esperar un poco antes de disparar Si matan al cocodrilo en el escenario A, en el escenario B ya no va a estar Y viceversa, si no lo matan Y solo lo hacen escapar con munición En el escenario B tendrían que matarlo Leon This bullet wound isn't making things any easier Quiet Leon, I'll pat you up That's two I owe you Don't mention it I just found out, John's dead ¿Qué? No importa Vamos a salir de aquí Lo más rápido, lo mejor Una vez que alcen el medallón de oro Las arañas que han esquivado Las primeras arañas que han esquivado en las alcantarillas Van a ser reemplazadas por zombies Las segundas van a permanecer ahí Pero también van a desaparecer los... Las cucarachas de este conducto Y creo que es principalmente porque no tienen control de Ada Ada simplemente les va a seguir Y tal vez cucarachas les agarren y la maten Así que sería muy injusto También en esta parte del juego En el que solo están controlando a Leon Pero no pueden controlar a Ada Si un enemigo le hace daño a Ada Ya sean zombies Que es literalmente imposible que le hagan daño O las arañas que es mucho más probable que le hagan daño No invalida la rana Porque solo están en control de Leon No están en control de Ada Se apegan a la pared de la izquierda Y empiezan a correr recto Y van directamente a poner los paneles En el panel van a poner los... Los emblemas Tanto el de plata como el de oro Ahí Ada está apuntando a la araña Y ahorita se va a hacer atacar como van a ver Pero como les dije No invalida la rana Si es que la araña le ataca a Ada Ada Una vez que termine el video Retroceden hacia este punto Cuando vean el polvo salir por el techo Corren hacia adelante Una vez que vuelva a subir su brazo Virkin Repiten Retroceden Ven el polvo Corren adelante Virkin lanza su brazo Lo vuelve a subir Y repiten Retroceden Ven el polvo Y hacia adelante Lo va a hacer cuatro veces Va a mostrar su bracito Cuatro veces Y después de la cuarta vez Hay video Y termina No es necesario usar munición NER De la cuarta vez Decreen Uptimos Fue ¿No De la cuarta vez ¿no Fluores Profes Enfent en el subterráneo hay zombies simplemente usen la escopeta gasten la munición que tengan antes de pero aquí al fondo a la izquierda hay dos zombies así que apenas voy a ir tipo move walk voy a activar los zombies voy a perdón voy a retroceder y esperar por ellos porque si van directamente a la esquina obviamente pueden matar a ambos pero es un poco más peligroso es por eso que hice el pequeño move walk y activé los zombies y luego me alejé de ellos porque es probable que uno de esos dos zombies esté haciendo turbo y los agarre inmediatamente apenas se hayan acercado al esquino la mejora de la escopeta también les va a dar munición gratis así que lo mejor que pueden hacer es gastar toda la munición de escopeta que tengan ahora y en el arma no la munición y luego recién usar la mejora aunque ahí lo arruiné y recargué la escopeta y me olvidé poner la mejora así que voy a gastar nuevamente la munición antes de poner la mejora hay una razón principal por la que alzo la mejora de la escopeta y lo van a ver en el laboratorio en la caja del inventario dejen la manivela circular ya no es necesario más en el juego y alzan la magnum y la munición de magnum que tengan el siguiente boss que hay no es eh perdón lo voy a matar con la pistola aunque no lo crean es más consistente matarlo con la pistola que con la magnum o con la escopeta y 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 ¡Ada! ¡Ada! ¿Puedes escucharme? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ada! 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 Birkin siempre va a atacar si se acercan un poco a él y no es necesario acercarse mucho. Es simplemente como tener una distancia razonable. En caso de que en este lugar también les cierre el camino, deben repetir lo mismo, a pegarse hacia un lado para que tengan espacio por el otro. Pero ahí, esa animación que ahora ha hecho Birkin en la que bota sangre y se agacha un poco, significa que está en la última fase y les va a tomar como 6 balas o 3 balas matarlo. ¿Y esas quedas? ¡Ada! 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 ¡Vale! 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 ¡Ada! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete al canal! En el casillero, cartucho de Escapeta, en la mesa, munición de Magnum. No es necesario ir a la caja de inventario, ya que todas las armas que tienen ahora en su inventario son necesarias. La sección del laboratorio en el escenario A no hay mucho backtracking. En el escenario B hay más backtracking en el laboratorio y menos backtracking en la comisaría. Y en el escenario A es lo opuesto. Hay menos backtracking en la comisaría y hay más backtracking en el laboratorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí empieza la sección de los IV Zombies. En mi opinión, los IV Zombies es más consistente esquivarlos que matarlos. En mi opinión, es más difícil matarlos que esquivarlos. Así que aprietan al dipa de izquierdo, giran y corren apegados hacia esa pared. Es 100% consistente esquivarlos de esa manera. Siempre van a empujar al segundo IV Zombies. Pero es muy importante que se peguen a la pared. No corran recto o por el medio del pasillo. Los va a agarrar inmediatamente. Ahora viene el pasillo de los Super Lickers. Una vez que el Licker baje por el techo, por la ventilación, usan la mejora de la escopeta, la ponen en la escopeta y empiezan a disparar. Y como pueden ver, esta escopeta con la mejora siempre va a stunear al Licker. Entonces, esa es la razón principal por la que tengo esta mejora. Y hay que tal vez piensen que con la Sub Machine Gun es la forma más consistente de lidiar con los Lickers. Y claro que lo es, pero tomar la Sub Machine Gun, en mi opinión, es más complicado. Y aparte ocupa dos espacios en el inventario. Esta escopeta solo ocupa un espacio y hay bastantes municiones. Y es súper consistente lidiar con Lickers con esta escopeta. Hay tres. Para jalar el agro del tercero, solo deben correr hacia la pared. Como yo lo estaba haciendo. Una vez que esté en la línea de tiro, empiezan a disparar. Y siempre esperan a que el Licker se levante antes de disparar nuevamente. O es posible que en el Recoil se levante y corras a ustedes y los ataque. Funcionan exactamente como los perros. Cuando están de espaldas en el piso, no tienen hitbox. Así que si continúan disparando, no les van a hacer daño. Esta es una de las secciones más molestas con Claire. Con Leon no es mucho. Si les puede trollear. Este zombie no. Este zombie es simple. El zombie que está aquí, porque está exactamente en la puerta y en el cambio de cámara. Y la escopeta a veces nos va a hacer retroceder a la otra cámara. Así que no han apuntado bien. Y si no le han disparado bien, es posible que el zombie los agarre. Por lo que han fallado. Y también es interesante como esa escopeta literalmente destruye mitad del torso del zombie y su cabeza. Pero es tomar la tarjeta y volver a... Volver a la primera parte que han visitado en el laboratorio donde han congelado ese dispositivo. Aquí va a haber un leaker que va a caer por el techo. Simplemente pérdense la pared a la derecha. De esa manera no se van a trancar con su cuerpo. Leaker ni siquiera se ha dado cuenta que estaba ahí. Para esquivar al Ibi Zombie aquí deben correr y apegarse hacia la pared derecha. Es importante que se peguen a la pared derecha. Porque si corren directamente al Ibi Zombie los va a agarrar. Tienen un agarre. Aunque no lo crean. No solo botan ácido. Aquí si no me equivoco hay 5 zombies. Hay uno al frente. Que es este. Y hay como 4 o 3 al fondo a la derecha. Prenden las luces y pueden empezar a disparar de manera recta si desean. Lo que yo voy a hacer es agarrar a un zombie y disparar en la cabeza. ¿Por qué? Dispararles de manera directa con la escopeta. Si los va a matar pero muchas veces va. Hay una animación en la que van a dividir al zombie en dos. Y el zombie va a empezar. La parte superior del zombie va a empezar a arrastrarse por el piso. Obviamente está muerto pero es molesto porque les pega a agarrar el pie. Pero si le setean el cuarto ese zombie que han partido a la mitad va a desaparecer. Así que es mejor apuntarse a su cabeza y decapitar a cada zombie. No, no, no. Oh, eres tan gullible. Ella es una de las operaciones que se enviaron aquí por la agencia. La única razón por la que ella vino aquí es para obtener el virus de la g-virus. ¿Eso es una mentira? No, es la verdad. Lo descubrí cuando hice un examen de la información en ella. Ella se ha quedado cerca de John y se convirtió a su amiga de su madre para obtener información sobre Umbrella. Eso no puede ser. Yo la conocí. Ada no haría algo así. No, 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 no. Si no quieres creerlo, no me importa. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ada, te tengo. No te despliegas. Je... Je... Leon, ya está terminado. Just... me déjame ir. ¡Suscríbete! ¡Has conseguido! ¡Es demasiado tarde, Leon! ¡Nos todos sabemos! ¡No! ¡Suscríbete a ti que nos escapará! ¡Suscríbete a mi ayuda aquí! I... 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 I really wanted... to escape with me, Leon. Escape from... everything... from... I... I... Ada! ¡Aaah! ¡No! ¡So! ¡This! ¡Esto es lo que todo el mundo ha matado! Pero es muy, muy importante que se peguen a la derecha. Aquí han spawneado zombies. El primero está aquí. Simplemente esperenlo, apuntan hacia arriba, disparan. El segundo está a la vuelta de la esquina. Dependiendo cuánto tiempo hayan tardado en matar al primero. El segundo se va a acercar o no. Y aquí... Hay tres más, si no me equivoco. Dos, aquí. Siempre esperan a que se acerquen. Creo que aquí va a haber la animación en la que uno va a estar partido por la mitad. Tal vez no. No. Eso ha sido en otra run. Pero hay tres. Pueden continuar. Con Leon no hay que hacer la... La vacuna como con Claire. Así que pueden ir directamente al último boss, que es G... G3, G4. He encontrado una forma de... Ponerlo en un bucle infinito a G4... A G4, exactamente. No a G3. Así que la pelea es 100% consistente y 100% segura. Por esa razón. Es una variación de la estrategia de Madda Rock. Así que los créditos van para Madda Rock. Que fue la persona en la que vi esta estrategia. Es simplemente que le hice un añadido a esa estrategia para hacerlo 100% consistente. Empieza la pelea. Se dan la vuelta. Van directamente hacia la puerta. Se paran aquí. Disparan seis veces. Siempre van a tener tiempo de disparar seis veces. Porque generalmente G3 se va a destonear en el segundo o tercer disparo. Una vez que disparen seis veces, empiezan a alejarse de él. Pero no lo pierdan de la cámara. Porque es posible que se dé la vuelta y los agarre por el otro lugar. Siempre tenganlo detrás de ustedes. Vanse lentamente. Y tienen que atraerlo exactamente hacia un punto, que es este. Se paran exactamente en esta esquina. Y una vez que G3 aparezca en la cámara por la derecha. Disparan. En el séptimo disparo siempre va a entrar a fase 2. Que se transforma en G4. Una vez que termina de transformarse, termina el video. Simplemente empiezan a apuntar y disparar en el mismo lugar. O solo pueden apuntar para que se suba al techo. Encima de estas cápsulas. Se van un poco a la derecha, pero no al cambio de cámara. Y se apegan a la baranda. Una vez que salta, retroceden, apuntan hacia arriba y disparan. Se vuelven a pegar a la baranda después del segundo disparo. Y una vez que intenta saltar, retroceden y disparan dos veces. Y se apegan a la baranda. La razón por la que se apegan a la baranda es para evitar que G4 pueda bajar al escenario. Así que de esa manera lo loopean o lo ponen en un bucle infinito. Y él nunca va a poder bajar al escenario. Siempre y cuando estén apegados a la baranda. Si intentan disparar tres veces, es posible que no les dé el tiempo. Y puede bajar al escenario. Es por eso que hay que disparar solo dos veces y apegarse a la baranda. Y es repetir. Y es 100% consistente y 100% seguro. Es un bucle infinito, así que él nunca va a bajar de ahí. Y eso es G3 y G4. El último boss de Leona. Por cierto, pueden usar esta estrategia en dificultad normal. Pero les va a tomar menos balas. No les va a tomar 7. Para hacerlo entrar a fase 2. Tal vez les tome 5 o 4. No lo he testeado. Creo que les toma 4, si no me equivoco. Yo, soy Jesús. León! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Es todo bien? No. Tengo que encontrar a mi hermano. Tú es cierto. Esto es solo el comienzo. Adiós, Eda. Y bueno, esto fue Resident Evil 2 Classic. Sin guardar y sin recibir ningún daño. En la dificultad difícil. En el escenario Lyon A. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva mucho si están intentando una run similar. Pueden encontrar todas mis runs no damage en mi canal de YouTube. También pueden encontrarme en Twitch. .tv Aresaurio. En Instagram. Twitter, Facebook. Discord. Todos los links a las redes sociales estarán en la descripción. Debajo del video. También si les gusta el contenido no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Me ayuda mucho. También van a encontrar comentarios en versión. Perdón. Comentarios en inglés. Si es que les interesa. En el comentario fijado. Que va a estar en la sección de comentarios. Y también en la versión sin comentarios. Por si no les gusta mi horrenda voz. Pero bueno. Gracias por ver. Yo soy Ares. Hasta la próxima. Repetido. Que va a estar en el próximo video. itsérencia. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.